¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y me encuentro con Diana de Puercomonte en la tienda Iconico, pero a ver, platícanos porque aquí tenemos un chorro de cosas hermosas de algo que ya nos habían platicado de los briges, pero tenemos más cositas que tiene Puercomonte para todos nosotros, platícanos qué es. Pues mira, tenemos diferentes juegos, como les mencionábamos, esta es nuestra baraja a la mexicana con diferentes personajes de la cultura popular mexicana, nuestro Puerco Joker, porque somos Puercomonte, obviamente, aquí está, y tenemos personajes como El Santo, Frida, Diego Rivera, Jorge Negriete, Sor Juana, o sea, de ubicada esta, obviamente. ¡Qué hermoso! Es la Catrina, pero es la Virgen, ¡es la Virgen Catrina! ¡Qué rayos! ¡Qué bonito! Tintán. Tintán. ¿Cuál? Y por ejemplo aquí tenemos cada uno de nuestros personajes, pues viene aquí mencionado y también vienen organizados, los de corazones, las picas. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Y pues bueno, aparte de la baraja, ¿qué más tienen aquí en Iconico? Tenemos otros juegos, como por ejemplo este, que es nuestra memoria a detalle. Este juego lo desarrollamos a partir de... quisimos hacer un juego de memoria, seguramente tú has jugado un juego en el que buscas dos imágenes iguales, pero lo que hace diferente a nuestro juego es de que aquí vamos a buscar un detalle de la imagen, no vamos a buscar la misma imagen dos veces. Ok, 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 ok. O tenemos otra variante en donde vamos a buscar un cambio de perspectiva del mismo edificio, o podemos buscar, por ejemplo, este es un detalle del edificio. Ah, los azulejos. Ah, tenemos por aquí un cambio de perspectiva también del edificio. ¿Y las artes? No, sí, es por dentro, no. Ah, no, es el Hotel de México. ¿Esta la conoces? La Casa de Frida. Exactamente, la Casa Azul, que está en Coyoacán. Sí, tenemos de este juego dos versiones, uno de lugares importantes de la Ciudad de México y uno por... un lugar importante por cada una de las alcaldías. Ok, o sea, de Benito Juárez, de Nostina Carranza y todo. De Coyoacán, Alpanse Chimico. ¡Guau, qué bonito! Ok, pues síguenos presumiendo, aquí hay otro juego. A partir de este que te acabo de presentar, que es nuestra memoria de detalle, pues desarrollamos este que se llama Hilados. Ok. En este juego lo que buscamos también es trabajar la memoria a través de hacer relaciones. Es igual, tú vas a buscar dos imágenes iguales, pero en este caso, por ejemplo, no van a ser, más bien, no van a ser iguales. Vamos a buscar esta y esta, ¿por qué no son iguales? ¿Me puedes decir? Ay, 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 ay. Por las anten... bueno, están como espejeadas, ¿no? Exactamente. En este juego nosotros le llamamos, así como tú lo estabas mencionando, reflejo, que es una misma imagen, pero reflejada. Exactamente. Y si te las pongo así, ¿me puedes decir cuál es la relación que podemos hacer ahí? Esta parte con esta parte. Exactamente, ese es detalle. Ok. Este es un pequeño detalle de ahí. Ok, mire, vamos a mostrárselos para que vean bien. Esto es esto. Ok, que es como el otro juego. ¡Qué bonito! Y tienes más... Sí, este juego, perdón, no lo mencioné, pero se puede jugar de seis maneras diferentes. Otra variante que tenemos es esta, que es la misma imagen, pero la reflejamos y también reflejamos el color en el círculo cromático. Ok, sí, es opuesto, claro. Le llamamos color opuesto. Ok. Exactamente. Y también tenemos la última variante, digamos, sencilla, en la que la tenemos así. ¿Cuál crees que sea la relación? Se van a dar una relación. Es lo mismo, pero en color distinto, pues. Exactamente, la relación es forma y el color es diferente. Esas cuatro variantes que te acabo de mencionar son las básicas, pero combinándolas podemos hacer una variante todavía más difícil, donde combinamos reflejo, forma y color opuesto. Ok. Y la última variante es con nuestro dado en el que tú lo tiras y el dado te va diciendo cómo vamos a hacer la búsqueda de la pareja en ese momento. Este que me sale ahorita es nuestro porcomodín, entonces tú ahí no tienes ninguna restricción, ¿no? Tú puedes decir, cantar tu siguiente movimiento. Ok, o sea, quiero reflejo de lo que sea. Exacto. Y pum, busco el reflejo. Exactamente. Este juego está inspirado en la cultura huichol. Este es nuestro trablero para jugar esa otra modalidad que te mencionaba, donde durante cinco turnos vamos a buscar el reflejo. Recuerda, la misma imagen reflejada, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco turnos. En el sexto turno nosotros nos vamos a mover de categoría. Vamos a buscar la forma, que era la misma imagen dos veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la sexta ronda nos vamos a mover de nuevo a buscar el color opuesto. Ok. Durante cinco turnos y lo volvemos a hacer. Y por eso se llama hilados. Exactamente, porque vas hilando relaciones de parejas de diferente manera. ¡Hilados! Y aquí atrás tenemos la variante en aleatorio que te mencionaba. Ok, que es como estas versiones. Ok, y pues bueno, ya nos presentaron Brijes 2. Vamos a conocer Brijes 1, que tenemos aquí estos hermosos bujitos. Y este, ay, este como que es un camaleón. Es un camaleón. Ok, platícanos de estos. Bueno, todo el proyecto de Brijes empezó con él. Él es nuestro bujofante. Está recomendado para edades de 13 en adelante, como viene especificado aquí. También está relleno de semillas, como el otro Brije que teníamos. La diferencia con este es de que el cuerpo es más grande y obviamente puedes hacer tú diferentes personajes, pero también tiene menos piezas. En la parte de atrás de los empaques, no sé si puedes ver aquí, que tiene diferentes imágenes gráficas que nos dicen como algunas ideas básicas de transformaciones. Ese es como un elefante. ¡Ojo! ¡Qué bonito! Ok, como colibri. Pues, ay, no sé si es un colibri o la iguanita de acá atrás. Esta es la iguana. Esto es un colibrí, ¿no? Bueno, es un ave. Un ave. Y este sería... ¿De qué le ves formar? Parece rinoceronte. Puede ser un rinoceronte, puede ser un insecto. ¡Guau! Y, por ejemplo, este personaje, como es un búho, pues él también tiene diferentes transformaciones. En la parte de atrás podemos ver aquí está el búho, un ornitorrinco, o podría ser como un reno, o un patito. ¡Guau! Me gusta la versión reno. ¡Qué bonito! Ok, y pues, bueno, tenemos los dados que nos mencionaron anteriormente, que estos, ¿qué se hace con ellos? Ah, bueno, estos dados sirven para hacer un duelo entre briges. La idea es competir entre nuestras habilidades para crear nuevos personajes. También, por ejemplo, si tú te aburres o ya no tienes... Dices, ya no se me ocurre un nuevo personaje. Ah, pues mira, para eso tenemos dos dados. Este primer dado nos va a decir la habilidad que debe tener nuestro personaje que armemos. Como te mencionaba, este tiene que nadar, este tiene que poder caminar o correr, y este debe de poder volar. El personaje que tú hagas, pues debe de hacer esto. Y este nos va a decir qué pieza no podemos utilizar. Si no sale esta, ¿cuál crees que es? Son las alas. Estos son los ojos, estos son los bracitos, esta es la lengua o cola, las patas y ya. Y el comodín, pues tú puedes ser los que tú quieras, ¿ok? Ok. Entonces, pues vamos a hacer algo muy interesante para todos ustedes, juego amigos, porque nuestras amigas de Puercomonte, pues quieren hacer un detalle encantador para ustedes. ¿Qué, cómo sería la dinámica entonces? Este, la dinámica es, vamos a tener un mapa. Si ustedes siguen las indicaciones y vienen con el mapa, pues en el de adelante vamos a tener descuentos. Ok, y pues vamos a hacer el duelo, ¿no? Para mostrar un poquito cómo es. Va, entonces, ¿puedo usar al reno? O tiene que ser precisamente con los dos. Sí, porque si te fijaste, el reno pues no tiene la lengua, no tiene los dos. Esto lo diseñamos solo para este personaje. Perfecto, entonces hagamos un unboxing del Brigetto, que es como una iguanita, vamos a sacarlo. Ok, entonces, ¿qué quieres? Ah, bueno, lo hago yo. La idea es que por atrás era un ave y enfrente tú tienes al camaleón. Así. ¡Ah, claro! Así es un ave, así es un camaleón. ¡Ah! Ok, entonces es hora del duelo, vamos a jugar. Aquí producción nos van a indicar. Hay otro dado que menciona... Ajá, un último dado nos menciona, dice dos, tres o cuatro. Y ese nos menciona el número de piezas que podemos utilizar. Entonces, ¿lo hacemos con restricción o sin restricción? Con restricción, ok, producción nos indica dos piezas, entonces vamos a tirar los dados. Ok, perdón, si utilizamos el dado de los números, entonces forzosamente tendemos que utilizar esa pieza. Ahí nos lo restringe todavía más y tenemos que ser más imaginativos y creativos para crear al personaje, porque ahora tienes que forzosamente usar esa pieza. Ah, o sea, forzosamente se tienen que cambiar los ojos, por así decirlo, o se tienen que usar. Sí, pero primero tenemos que ver los dados para ver cuál pieza tenemos que usar forzosamente y qué habilidad debe de tener el personaje y cuántas piezas nos van a... Ok. Te recomiendo que para empezar el duelo hay que quitarle las piezas, también para que te vayas familiarizando con él. Ok. Deja todas las piezas como enfrente de ti para que sea fácil accesar a ellas. Los ojos tienen dos caras. Ajá. Sí, tiene color en azul y en rosa, para que también los puedan combinar. Igual la cola. Están bordadas, entonces eso también hace que tengan cierta flexibilidad, pero también resistencia para mantener la curva o si la queremos tener lisa. Ok. Uf, y así es el cuerpo. Las patitas se salen por... Ahora voy a sacar la cola primero. ¡Ah! ¡Járala! ¡Pánico, pánico! Es que siento feo. Las patitas como en la sangre. ¿Me puedes ayudar tú? Claro que sí. Es que me da miedo lastimarlo. Pero bueno, está diseñado para uso rudo porque sí es para bebitos y así. Está diseñado para niños, para adultos. Hemos visto que también donde lo vendemos, cuando nos preguntan de qué personas lo pueden utilizar, pues también le llama mucho la atención a los adultos mayores. Nos mencionan especialmente para ellos, como para la artritis y todo este tipo de cosas, el uso de este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que estoy haciendo, pues no es fácil, ¿no? Y para ellos, ellos utilizan mucho esto para ejercitar sus manos, su motricidad y también tener estas habilidades bastante frescas porque, pues como todo, ¿no? Si no lo utilizas, pues se va atrofiando. Exactamente. Ok, bueno, esto es un plus para toda la gente con este tipo de necesidades. ¡Guau! Ok, entonces así ya queda solito. Este es el cuerpo. Recuerda ver dónde están los orificios para ver dónde puedes poner las piezas. Ok. Va, entonces... Tira los dedos. ¿Los dos? Sí, tira los al mismo tiempo. Recuerda, nuestro personaje viene aquí a volar. Podemos usar cualquier pieza y no sé qué número de piezas quieres que tenga. Son cinco. De cinco a dos. De cinco a dos, vámonos con dos. Con dos piezas que vuelen. Ok. ¿Lista? Ok. Una, dos, tres. ¡Mira, soy tuerte! ¡No! Recuerda que los ojos, los dos ojos cuentan como una y también los dos brazos. Si eliges poner los ojos, pues tiene que ser... usar los dos. Y la peli. Ok. ¿Muy parecido? Ahí está. Es que se me deshizo la cabeza. Pero ahí está. ¿Qué es tu personaje? Es un pajarito. Bueno, seguro que es un pajarito. Ok, el mío es como un dragón. Ok. ¡Ay, qué bonito! Ok, ¿vamos a hacer otra ronda? Sí, claro. ¿Cuántas piezas quieres que tenga? Tres. ¿Tres? Ok. Recuerda, tiene que caminar y forzosamente tenemos que usar estos. Ok. Tres. 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 ¡No! Ok, ok. Tres. Tres patitas. Sí, camina, ¿verdad? Ajá. Listo. No es como una lagartija. Yo estaba haciendo como una araña. Según yo. Pero ¡ah! No logro meter las patitas. Soy torpe. Soy torpe. Que esta es la parte divertida para todos los nenes. Ajá. Que al final de cuentas es generar todo esto de paciencia. Y motricidad. Es una iguanita con cuatro patas. Según yo. Las pude haber metido, pero... Bueno, con... Estas son las patas, claro. Y con cuatro brazos. Digamos que tiene cuatro brazos. Pero, te faltó una pieza. ¿Dijiste tres? ¡No! Perdí. Ok. Ya ya entendí. Claro. Recuerda que los dos ojos cuentan como una. Y también los brazos. Exactamente. ¡Ah! Ahí está. Si hay complejo. Vamos a meterlas. Se ve más bonitos. Bueno, bueno, Juan amigos. Así es como se juega esta modalidad de los daditos con los brijes. Y, pues bueno, recuérdanos dónde los podemos encontrar. Nosotros tenemos tienda en línea, que es Kiching. Y además, tenemos diferentes distribuidores. Uno de ellos es Iconico, donde nos encontramos ahorita. Y el otro es la tienda de la UNAM. Ok. Iconico está muy cerca de la Facultad de Música de la UNAM, Juan amigos. Es calle Xincoteca, con número 173. Para que lo tengan, tengan el dato y pues puedan venir. La tienda está súper padre. Y, de verdad, hace un conjunto muy hermoso con lo que es Parcomonte. Es muy padre. Y, pues bueno, muchísimas gracias por presentarnos lo que tienen para todos nosotros. Y estén muy pendientes de todo lo que tiene Parcomonte para todos ustedes, Juan amigos. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Y, pues bueno, Juan amigos, nos vemos en la próxima. Yo soy Marisol. Les doy estos juegos, juguetes y coleccionables. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!